Alguien quiere separarnos Y en el amor hay solución Cuentan solo fantasías Que entre los dos no pasó Dicen y dirán La verdad es que te quiero Y la realidad es amor Y nada más Pero vas ya a mentir Si nuestro amor es limpio y muy sincero Lo que siento Porque mi bien Viviendo está Y estará en mi corazón La verdad es que te quiero Pero basta Ya te mentí Si nuestro amor es limpio Soy muy sincero Lo que siento Por ti mi bien Viviendo está Y estará En mi corazón Lo que siento Lo que siento Es que teüşa Gracias.